Vamos a ver la nota, ¡Lleguerá! Música Con Roder Vargas Yo, ¿cómo va? ¿Cómo vamos, mi gente? Soy Drafty, artista, cantante, boliviano Originalmente de La Paz Pero representando a toda mi querida Bolivia Con todo cariño Dándole duro a la música Tratando de hacer representar y brillar el nombre De nuestro querido país en todo el mundo Empecé con este, mi nuevo proyecto Desde hace seis meses, más o menos Estrené mi disco en febrero del 2021 Que se llama Mi Destino Lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales YouTube, Spotify, Diesel, lo que ustedes tengan Ahí está, buscan Drop D, Mi Destino Y desde entonces también he estado saliendo con canciones nuevas Más o menos cada mes Y la nueva canción que vengo a presentarles hoy día Se llama Quédate Conmigo Es una canción muy, muy bonita Es la versión en español y en reggaetón De la canción Stay De The Kid Leroy y Justin Bieber La pueden escuchar, creo que les va a encantar Tiene la misma temática Pero quería hacer algo para nosotros, los latinos Que tanto estamos sobresaliendo en el mundo También anteriormente estuvimos promocionando Mi primer sencillo que se llamaba Sube Le fue muy bien El video de música recibió Muy, muy buen, muy buen alcance Más de 208 mil vistas En solo unos cuantos meses Hoy en día hay que ser un artista, ¿no? Multifacético, ¿no? Hay que saber grabarse Hay que saber cantar Hay que saber rapear Hay que saber ser marketing Entonces, durante este tiempo de pandemia Lo que yo quise hacer es música positiva Para alegrar a la gente Pero toda mi vida que ando haciendo música Allá en La Paz Empecé con una banda de rock con mis hermanos Y que siempre he tenido una familia Y gente a mi alrededor Que son muy talentosos, que hacen música En cuanto a mi vida amorosa Ahorita ando soltero Estado civil soltero Como decimos en Bolivia Enfocado muchísimo en la música Dándole duro a eso Y en mi carrera Pero bueno, si se da la oportunidad De estar con alguien, con mucho gusto Quiero mandarles de nuevo un gran saludo A mi gente de ATV De toda Bolivia Un gran abrazo, por favor Cuídense mucho Tratando de aprovechar también Para que ustedes me busquen en redes sociales Como Drop D Baby Drop D Baby En todas las redes sociales TikTok, Instagram, Facebook Por favor, escríbanme con toda confianza De nuevo, un gran abrazo Cuídense mucho Y Dios los bendiga Dale Música Con Roder Vargas Y Dios los bendiga Y Dios los bendiga Y Dios los bendiga